Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight Y me gustaría pasarme el juego al 100% antes de enfrentarme al jefe final por tercera y última vez Al verdadero jefe final como vimos en el capítulo anterior Muy bien, tenemos todo completado, estupendo Y vamos a irnos, como ya más o menos predije Vamos a irnos hacia, bueno, a completar todo el mapa Es un poco loco, pero voy a intentarlo, así que Ya está, no, no, ya está, no Guau, cuántas monedas, ¿no? Madre mía, chaval Y ojo Y más monedas, ¿eh? 1500 que no ha dado el tío Está forrado en verdad Mineral pálido Mineral pálido, que será para venderlo Fijaos que quedan 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Y al fondo otro más, 10 parece ser ¿Quedan 10 gusanitos todavía o no? ¿O quedan 3 solos? Igual quedan 3 solos, ¿eh? No tengo ni idea Que no sé cuáles son A lo mejor los principales solamente son los que están cerca Y los del fondo simplemente se van como poniéndose O duplicando o algo así No sé cuánto nos quedan, la verdad Atajito Uy, qué bien Perfecto, no es enemigo Más atajito Ese tío Somos nosotros, ¿no? Pero ya no está LOL Ya no está, ¿tú? A ver A ver, complicar el sitio no es Pero O sea, el tío que está aquí Por ahí va corriendo, ¿tú? Bien Vale, y esta es la zona de aquí abajo, ¿no? De donde Donde Estaba la larva ¿Es o no? Sí, tiene que ser Estaba la larva Pues por la derecha Atajito Pim pam Por aquí abajo Pim pam Pero antes de ir por aquí abajo Vamos a ir por arriba Porque Aquí Tiene que haber algo Vale, de momento Está todo visto, ¿eh? Me recuerda un poco A la barrienta de Mewtwo No sé por qué Pero bueno Ay, me había aparecido Ese ramón Yo no quiero morir ¿Vale? O sea Yo lo digo No quiero morir Aquí esto le va a hacer Una lucha, ¿o qué? Eso parece ¿Qué le pasa ahora al tío este? No me jodas, tío Qué mal rollo No Esto quema, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno, bueno Me había movido Pero ok Vale, o sea Aquí tengo que ir corriendo Pim pam, pim pam Bueno Bueno Buenísima, Pablo No Le he dado al No sé, tío Es que No sé por qué Sabía que iba a morir Es que no estoy Es que no estoy Para nada, colega Digo, bueno Pues me voy a pasar un poquito Que tengo ganas No sé qué Pero no No a luchar Ni nada Simplemente a ver Qué cosas podemos terminar Pues Un capítulo De hora y cuatro Y no hemos hecho casi nada Que cosas podemos terminar Coño, Pamler es inútil Vámonos Joder, joder, la técnica de golpear rápido, tío Y se acabó la tontería, amigos O sea, que asqueroso, ¿no? El tío O sea, mineral pálido, ok Todo para esto, para un mineral pálido, amigos Al menos, fíjate Ahí estaba uno de nuestra especie Porque nosotros supuestamente, bueno, nosotros somos muy importantes, ¿eh? Realmente Perfecto, tenemos que ir a lo del coliseo Y quiero ir a otro sitio, pero el coliseo me lo quiero pasar Así que igual hoy debería hacer eso, ¿no? En este capítulo Por cierto, igual no sé si debería cambiarme Igual debería cambiarme de tal en manos un poquito o algo Muy bien Es que estoy tonto De verdad que estoy tonto Venga, tronco Tonto no Tonto no Tonto no Pero le da para arriba, joder Venga, colega Venga, colega Pero tío, le quiere dar, hostia Es que no le doy Es que no le doy Joder Coño, le da a puto saltar No me jode Hombre, gracias Pero es que estás tonto No lo siente Vale Estupendo ¡Suscríbete al canal! Joder, Pablo Es que de verdad que estoy tonto Me va a dar, me va a dar, me va a dar Me va a dar Muy bien Y me tira Hijo de puta Ah, vale Que le estaba dando para Es que es flipante Es que de verdad que es flipante Le estoy dando a curarme Y no me va el puto mando Es que es flipante No, pero, pero Vamos a ver Si me estoy dando Hostia Es que, es que de verdad De verdad, tío Yo lo flipo Tío, venga, tío Venga, tío Coño, le doy a Es que es que de verdad Es que el puto flip El puto lag Que me va con la puta Mierda del impugno, tío Entre lo manco que estoy Porque es verdad Y yo, tío Estás tonto, colega Todo el rato dañándome Venga, tío Y ese giro es puto extraño ¿O qué? Chaval Venga, tronco De sorpresa Por el momento Vamos Al máximo Gracias Es que ahí lo hago mal, tío Pero venga, tío Venga, tío Que no ha muerto Que no ha muerto todavía Me cago en la puta madre Que pobre juanete, chaval Pero vamos a ver Si es que el puto dado Nada Nada Es que no me Puto Es que No Es que lo puto flipo De verdad Que lo puto flipo, eh Venga, tronco De verdad De verdad Que lo puto flipo Lo manco Que soy yo también Muy bien No Y no me puto Es que de verdad Que no me puto salta, eh No es coña No es coña No es coña Para nada Es que no es Es que no No me hace las cosas Cuando yo le puto doy Él también Que es pa' puto fliparlo Pa' puto fliparlo Es que estoy jugando Es que estoy jugando también A 30 FPS No sé ni cómo me ha saltado Venga tú Y me llega Vale Estupendo Una cagada Que cosa Vale Hemos llegado Venga tío Pero ¿Por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eres tonto Tú Es que Es que Hasta me va Me va Lento Ah Muy buena Muy buena tío Muy buena tío Es que Es que eres gilipollas Pablo ¿Qué pasa? Nada El que se hizo un normal Tengo un ataque Vale Y salto ahí Y Y Y no me va El puto No No Le daba Joder Que lo había dado Perfecto No Me cae Pero ¿Por qué no me puto salta? De verdad Que yo no lo entiendo Joder De verdad Que yo no lo puto Entiendo Es que le doy para arriba No me va O sea Es que es puto flipante Todo el puto rato A ver esto Cómo va tío Porque esta prueba Era fácil Muy bien Muy bien Hazmelo tarde Hijo de puta No Tío Esto es una mierda Esto es una puta mierda Me enfado tío Me puto enfado Esto es una puta mierda Así Al cual tío Vaya mierda 36 minutos que llevo ya Puta mierda Puta mierda Ñordo 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 Tío Vaya puta mierda Coño Que me pasan las putas mani Que le pasa al puto mando Coño Si le doy a saltar Es que me tarda un huevo Es que me tarda un huevo Joder Yo Es que de verdad Que lo he visto Y le daba esto Tronco Pero es como que Es que no lo entendéis Es que de verdad Que no es mentira De verdad Que no es mentira Vale aquí Por eso me sonaba Este sitio Lo de las abejas Que había Y que tenía que ser Por algo Porque hay tantas abejas Porque por aquí Hay una zona De abejas Lo ve Aquí abajo Hay cosas Y aquí yo Como que no fui Imagino Estoy Ahora estoy En la zona Indicada Pero yo por aquí No fui Que putada Tío Porque A ver Lo he descubierto Buscando talismanes Porque había un talismán Que te ponía Que te regeneraba La vida Y eso en el palacio Hubiese sido Clave Aunque por aquí He ido Supuestamente No, no puede ser Porque ¿Dónde estoy? Vale Por aquí Si he ido Lol Es que no entiendo nada Supuestamente Está en esta parte Voy a ver el mapa Otra vez Vale En el mapa Sale Que aquí A la derecha Hay una zona Para entrar O sea Que No debería haber problemas Justamente Por aquí No Ya ha bajado Demasiado O sea Si no hay Ninguna zona Para entrar Por aquí Igual Está más abajo Que también La hay Ah Muy bien Pero es A la derecha Tío Pero es A la derecha Colega Eso se rompe ¿No? No Pero ¿Por qué No me puto Salta? Hostia Y yo Esto va a ser Así de Pero ¿Por qué No me da el segundo salto? Tío Si es que lo hago De puta madre Quillo Venga A tomar por culo No me Es que Es que va tan Puto lento Que no me lo hace Quillo Es esto Lo que quiero hacer O sea Es saltar Coño Es esto ¿Lo ves? Es que aún así Se me cae un huevo El personaje O sea Es Lo siento Tío Pero es que No puedo Hacer lo mejor Es que Me gustaría Que vierais O que notarais Y sintierais El puto mando Y el puto dile con el que juego En serio Me encantaría De verdad Porque Parece una broma Esto que mierda es No haces nada Si saltar Ya está Pues vaya a kill Ah vale Luego suelta a vejita Teto Que gracioso Supongo que aquí habrá un boss Vamos a ver si no estoy muy banco Si no hago pues un respawn por aquí O lo que sea Hombre Habrá algún banco Yo también A ver teniendo en cuenta Donde estamos Que hay banco Ahí a la derecha Pues un banco Debería estar Por aquí a la izquierda Quizás ¿No? Bueno Porque no hay nada Hombre De momento Solamente hay un camino ¿No? Si no me he fijado mal Buenísimo Mola mucho el diseño Bueno Supongo las cosas Estas tendré que matarlas ¿No? Para cumplir con 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 el objetivo Del cazador Digo Joder Colega Supongo que ¿Qué coño haces Tío? ¿Qué coño haces? ¿Blocar? No Es que eres tontito Tontito No sé dónde se consigue El poder este negro De la onda Se acabó Me faltan unos cuantos Talín más Uy Vale Me ha asustado Aquí un banco Tío Quería que Por un momento Quería que era un poco Lo que he dicho Que debería estar Por la izquierda Hombre Tiene sentido ¿No? Si hay un banco Aquí No lo van a poner Muy cerca ¿No? Y ahora habrá que ir A esta zona Así que guay Mola el sitio Mola 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 Sí señor Vale Vamos por aquí Muy bien Lol Lol Venga tío No se puede girar Nada Colega También Mira Ahí le he dado Para puto arriba Amigo No me puto Estafes más ¿Vale? Joder Ah que da Un puto rodeo Y todo Colega No Le he dado Antes Joder Que le estaba No tenía No tenía de esto ¿O qué? Porque igual era eso Que no tenía alma Mola un huevo Es que está genial El puto diseño También Es para fliparlo Venga Pues vamos a hacer esto Que eres un puto crack Pablo Entre lo manco que soy ¿Vale? Porque soy manco O sea no Y el delay Que me va esto Vamos Es La versión Completa Vale Zona pasadita Continuamos Aquí parece que no hay mucho ¡Vale! 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 Cojones, te relaja, eh ¿Dónde está? Se le va la puta olla a la cosa esa, eh Se le va la maldita olla a la cosa esa, tronco Buenísima Tío, venga, hombre, 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 hombre Es que lo flipo, tío Le doy una forma y pasa de otra Qué guapo, se cargan las estructuras y todo Muy chulo, eh De que se carguen las estructuras Vale, no sé si hay que ir por aquí Buenísima, tío Es que me pasa en la cabeza Que también te digo que la zona de esta es un poco Coñeta, mía, eh No es que sea muy Muy interesante en ese sentido Vale, aquí ya tenemos lo que viene siendo el Lo que antes no aparecía, lógicamente Habrán reaparecido todos los enemigos No A ver ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho eso, tío? ¿Por qué me ha hecho el doble salto? Si he dado a saltar, tío Es que se da Cosas que me jode, quillo Venga, cabrón Ahí está Bien Me ha salido Joder Creía que me iba a dar Porque es que estoy acostumbrado a que me den Estoy ya súper acostumbradete A pregunta Ahora ¿Por dónde vamos? Vamos a seguir yendo por la izquierda Que para mí como que no tiene mucho sentido De que haya algo Me refiero Parece que hay una zona ahí Que no he visto Por supuesto Igual aquí hay un boss No, todavía no Lo de las moneditas esta Entre queda muy poco Y es un poco absurdo el Eso Es absurdo El brillarlo Simplemente también porque Que co- Vale No me he acordado Son curiosos O sea Es que no sé Tío Los enemigos son muy chulos ¿Vale? Eso es verdad El diseño Todo Aunque sean feos Porque a mí Para mi gusto Son feos Pero a ver La animación y demás Me parece Estupendo Gracias Lo he dejado Estas gordas No mueren No moría No Que mal Que mal Pablo Que mal Ah Que muerto Que muerto Tócate los huevos Que muerto Pablo Estas a mamón Y no te fijas En la vida O el nota Ese me quita De dos en dos Porque Ah muy buena Muy buena Tío Muy puto buena Vamos a ver Vamos a ver Tengo una mierda Que es esto Enjambre del colector Vamos a quitarlo Y vamos a poner esto Eso en primer lugar ¿Vale? En segundo lugar Nada más Buenas tardes Ahora Ahora claro Las monedas Se quedan Me la suda Tío Voy yo por ellas Vale Venga va A ver si espabilo hoy A ver si espabilo hoy Por aquí no Lo ven Mira Ya utiliza los pinchitos Ah que bueno Que va escupiendo Putos bichos De todas formas Es que los enemigos Estos Me interesan Cargarmelos un poquito Me interesa Como digo Cargarmelo Un poquito Otra vez Me ha hecho La mierda Esa Porque Gracias 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 de nuevo Vamos a apurarnos Un poquito Era por aquí O O era por otro lado Si Era por aquí Pues venga Vámonos Lo Sabía Venga tú ¿De dónde coño Sales tú Polega Vaya susto Que me ha pegado Madre mía El El giro ¿No? Con efecto Que hace Flipante Lo Sabía Porque Soy un Pringajo No me Pasa ¿Dónde Estás Aquí Estás Con Vale Ah muy bien Muy bien Muy bien Vale Ahora que Tengo el último Me rellena Me rellena de vida Todo Sería guay Ahí está Oh yeah Vale Eso de regalito Muy bien Bueno pues ya tengo Todas las vidas ¿No? ¿O cómo va esto? No lo sé Vale Vale es que como que me quitan doble aquí los amigos Vale Izquierda Esa vida extra Pues me va a venir genial Y llegamos A otra zona de aquí De arriba Pero de otra De aquí Vale Un atajito Ya podía haber llegado yo antes Y morir aquí Pero bueno Es lo que hay No le da para allá Pero bueno Como no me ha jodido Pues no me quejo Pero no le había dado para allá O sea Le había dado para la derecha Vale He aquí El boss El boss Vamos Imagino ¿No? Porque si no Tú ya me dirás Si no está aquí Vale Estamos muy lejos Tronco Estamos Estamos lejitos Vale ¿Sabéis qué? Que voy a poner aquí un Un de esto Porque yo Si la lío Lo que sea Tampoco Venga En esta pantalla Si ¿No? Perfecto Por si Por si la lío Que yo soy muy así Ya sabéis Hola Lo sabía Ah Muy bien Caballero colmena No me lo esperaba Para nada Amigo Bueno Le he dado Ahí está Le he dado a eso Cabrón No No Pero ahí le daba Es complicadísimo No No tío Ahora no Ahora no Colega Vale Vale Ya Ya lo hemos probado A ver Primero Me tengo que curar Que es que Es que Es que Es que Es que He hecho bien en eso Si he hecho de puta madre Es que estoy manquísimo Hoy He estado manquísimo Porque he sido manco O sea Ahí en ese combate He sido manco No hay fallas de De mando Ni de folladas De esas Que algunas veces si Pero otras veces no O sea Que he estado manco O sea Ok No sé tío Me siento manquísimo Gente Buena A ver Sal Caballero Abejorro No Le he dado Joder Le he dado Otra vez Le he dado Otra vez Tío Que pasa Que no Le he dado Otra vez Tío Es que Le he puto Dado ahí Ahí no le da Hoy le da tarde Pero bueno Claro Me he tenido Toda puta Lucky Que le doy Es que le puto Doy De verdad Es que me va Puto lento Con los putos 30 FPS De mierda Me va Puto lento De verdad Que me va Puto lento Es que son Los 30 FPS Es que ya no sé Que tiene que ser Porque el mando Vale Pero tanta latencia Tío Tanta latencia Joder O eso O tengo yo Un problema mental Que creo Las cosas que no son Que también puede ser No Tendré ya De la locura máxima Joder Ah muy bien Recopérate Cuando no Tienes que Recuperar Increíble Vale Vale Por favor Vale Ahí lo he hecho mal No pasa nada No Porque Ahí No sé Qué ha pasado Venga Vámonos Vale Vale Y me tenía que dar Esa Ya está No puede ser Mira que era fácil De verdad Ya está No 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 Sí ¿Qué? Y esa quién es La del fondo O sea es como La veija superior A que está muerta Valvo Y le rinde Homenaje ¿No? Imagínate Mira que era Puto fácil Colega Un poquito de concentración Y ya está Tronco Espérate que esto Puede ser gracioso ¿No? No Y llegamos Y obtenemos ¿Qué? Sangre colmena Claro El talismán este Que ojito Porque Fijaos lo que Sangre colmena Cuatro Normal Y cura la herida del portador Con el paso del tiempo Lo que permite recubrar salud Sin concentrar el alma Esto es la leche Buenísima Esto es la leche Para Para los desafíos de parkour Que ya hemos hecho En el palacio Pero Me he enterado Que hay una zona Todavía más compleja En el palacio Que está oculta Y demás Así que tengo que Ver cómo se bloquea Y todo eso Que es la Todavía mucho más complicada Pero mucho En plan Si en la otra Tarda una hora En esta va a tardar Cuatro o cinco horas Así que Eso tengo pensado Hacerlo en directo Lo que pasa Que claro Gracias 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 Tío Es que le puto doy Hostia Es que Es que le puto doy Tío Es que le puto doy Porque si no le diera Vale Pero si le doy Tío Le doy justo Y nada Y nada Y nada Me cabreo Tío Me cabreo Bueno Da igual Vamos a ver Si es que Lo sabía Ahí le da Es que Bueno Da igual Da igual Para qué Me voy a quejar Para qué Si es que Para fliparlo Lo vamos a dejar aquí Gente Lo vamos a dejar ya aquí Pero Quiero Terminar De ver esto Aquí es Tío No Y yo Habéis visto No Es que Se me puto mueve Es que es injusto Colega Es putamente Injusto Tío ¿Dónde es? Aquí Vale Solamente Está esta salida Y punto Vale Y amigas Vale Ya está No hay más nada Bueno Pues mira Hemos encontrado Un mierda de esto Que está genial Joder Y ya está Ya no Ya no hay más nada Supuestamente Está ya Esto Completado El reino este Y ya nos podemos Largar Gente Ya nos podemos Largar Por fin Así que Bueno Lo voy a dejar aquí Para tampoco Largar mucho más El vídeo Que también Tenía que haber venido Aquí Antes Pero bueno Obviamente Tenía que haber venido Antes de lo del palacio Y todo el rollo Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Lo dejamos justo 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 Por aquí Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!